Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión acostumbrada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la reunión número 331. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación la Capitán Lili Zuluaga. Comisario Miraflores, en representación el Mayor Richard Pozo. Presente. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuradón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario San Antonio Mayor PNP Eber Varenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico, Augusto B. García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Seguimos con el trabajo por parte del Grupo Bilingüe en relación a la atención de casos de extranjeros en situación precaria. Coordinando con extranjería de la policía, comisaría de turismo, embajadas, migraciones, INPE y otras instituciones la que ha permitido que viajen a su país 32 personas de diferentes nacionalidades que de una u otra forma se encontraran en el distrito en situación precaria. Asimismo, quiero informar que el sábado 9 de diciembre el sugerente de Serenago participó en el taller de intercambio de experiencias exitosas organizada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. El mismo fue dirigido a presidentes, secretarios técnicos de los comités regionales, provinciales y institucionales de seguridad ciudadana. Asimismo, el día lunes 4 de diciembre se recibió en las instalaciones de la central de alerta Miraflores la visita de representantes de la Embajada de Canadá, a quienes se les hizo una presentación de las tecnologías con lo que cuenta la central, explicándoles la detalle de los alcances de cada uno de los sistemas. Asimismo, hemos recibido un documento a mérito de un oficio indicado por el Comité de Seguridad Ciudadana, el oficio número 18 que se hizo al Ministro del Interior, en el cual nos han dado como respuesta la siguiente carta que a la letra dice lo siguiente. Por intermedio de la presente, a mérito de los documentos de la referencia, se le notifica a usted con relación al oficio número 18 del 30 de octubre del 2017, dirigido al señor Carlos Basombrío Iglesias, Ministro del Interior, solicitando requerimientos de efectivos policiales para que presten servicios a la unidad del Escuadrón de Emergencia Sur 1. Sobre el particular, se le hace de conocimiento que por el momento la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, según el informe número 11.13.2017, no cuenta con personal PNP disponible para atender dicho pedido. Sin embargo, teniendo en consideración los lineamientos de la política de comando institucional, sugiere que los peticionados sean atendidos por el señor General PNP, Jefe de la Región Policial Lima, con sus propios recursos humanos, considerando que el comando institucional tendrá en cuenta para seguir incrementando con personal policial, ahí sea región policial PNP, con los suboficiales próximos a egresar de la Escuela Superior Técnica de Puente Piedra y San Bartolo, que se han realizado las anotaciones correspondientes en el cuadro de requerimientos que se lleva a cabo en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional en Perú. Firma el documento, no sé si llega el señor Richard Romero Pozo Ayala, Mayor PNP, Comisario Miraflores. Y por último, el día de ayer hemos tenido dos hechos, uno en Angamos, con Inclán y Avenida Santa Luz, cuadra 5, que en su momento el jefe de área nos dará las explicaciones del caso con relación a estos dos hechos que han sucedido el día de ayer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera antes de darle el uso de la palabra a algún miembro del comité, hacerle un comentario. No sé si hasta acá alguien quiere hacerle un comentario. No. No, no tenemos comentarios. Muy bien, el día lunes de esta semana estuvimos esperando a un grupo de vecinos que nos habían pedido a través de las redes sociales algunas soluciones con relación a ciertos hechos que se habían suscitado en el distrito. Se nos ocurrió que lo mejor era poderlos invitar a la Central de Seguridad Ciudadana y ahí poderles explicar qué cosas se está haciendo, cómo se está trabajando, absorber las dudas, mostrar las cosas que se tienen y los avances que se han logrado en el distrito. Lo más increíble es que de este grupo de personas citadas que cuando escribían usando las redes parecía pues que estábamos al borde del fin del mundo porque era un tema absolutamente dramático como se escribía, no asistió un solo vecino de los convocados. solamente habían dos vecinos que se habían encontrado entiendo esa tarde con el señor Ruiz y que habían sido invitados como un par de vecinos más pero no llegó uno solo de los vecinos de esta, de este grupo de las redes. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que, algo que ya sabíamos, que hay un grupo de personas que está interesadísima en poder meter noticias no necesariamente reales, pintar un panorama totalmente sombrío y tratar de sembrar situaciones caóticas. Con esto no estoy queriendo desconocer que en los últimos tiempos han habido algunos hechos, como los que se han mencionado, se van a explicar dentro de un momento, pero esos son hechos que están dándose en todo Lima. Miraflores no es una isla. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era explicarles a todos los ciudadanos que supuestamente estaban preocupados qué cosas se está haciendo porque lo que ellos pretenden generar es una sensación de inacción por parte de la municipalidad. Un poco diciendo, no hacen nada, y están con los brazos cruzados y no saben qué hacer. Entonces, nosotros lo que queríamos explicarles es que evidentemente sí tenemos claro qué hacer, qué cosas se está haciendo y qué otras cosas más se han coordinado. Porque a raíz de todas estas cosas, nosotros tuvimos una reunión con el señor Ministro del Interior, que nos recibió gentilmente en su despacho. Para los que no saben, esa reunión se generó y además se nos recibió con los dos viceministros. Con el director general de la policía, con el segundo de la policía y con los técnicos en informática de la policía para ver temas de movimientos, temas de cómo se venía haciendo el patrullaje, etc. Y también estuvo presente el comisario Maguiño, a quien lo habían citado y que se le invitó a la conversación. Entonces, que quede muy claro que aquí no hay ninguna inacción. Que quede muy claro que se está trabajando y que se está coordinando. Y que a pesar de las carencias que pueden haber, como hemos visto o hemos escuchado hace un momento de la información que se da, a pesar de esas carencias, el trabajo de Miraflores es un trabajo muy intenso y que además no ha bajado la guardia un ápice. Y que las cosas las agarramos, digamos, como quien agarra al toro por las astas. Sin ningún tipo de tapujo ni una idea de que las cosas hay que esconderlas. No, no, no. Acá las cosas se sinceran, se trabajan y se buscan los resultados. Y se tienen los resultados también. Porque si no, imagínense, el lugar, el segundo lugar más visitado de todo Lima es Miraflores. Eso está en los datos que tiene Lima. ¿Cómo vamos? No lo he inventado yo. Es el segundo lugar más visitado de todo Lima, donde la gente llega con mayor afluencia. Y si eso es así, aquí hay obviamente un tema potencial para el tema de la delincuencia. Pero hay un trabajo también que evita que esta delincuencia pueda hacer las cosas que algunos dicen que se están realizando. Me causa un poco de tristeza que un grupo de personas pidan explicaciones y a la hora que uno quiere darle las explicaciones no se aparezcan. Pero también no hay que ser ingenuos. Esto está insuflado, está alimentado por intereses de naturaleza política. Hay que ser también en ese sentido absolutamente claros y sinceros. Y sabemos quiénes están atrás. Lo tenemos clarísimo. Pero nosotros seguiremos dando la cara, trabajando y desinflando también esas noticias falsas. Hace algún tiempo atrás, se acuña un término que se comenzó a utilizar en los Estados Unidos como fake news, las noticias falsas. Esas noticias falsas lo que tienden a buscar es la desestabilización de los regímenes, de las instituciones, de los grupos que trabajan con orden. Y es muy fácil hacer eso, porque ahora en el tema de las redes, poner una noticia en las redes, cuesta algunos segundos nada más. Y como la gente no lee o solamente lee los encabezados, cree muchas veces a pie juntillas lo que dice ese encabezado o esa noticia falsa. Y lo que es peor, esto se termina también traduciendo a los medios de comunicación. A los periódicos escritos o a las noticias que hay en los medios televisivos o radiales. Ayer o antes de ayer leía, por ejemplo, en el comercio una noticia que me pareció, pues, de una pobreza tal, que me pareció un tema impresionante. ¿Cuál era la noticia? Decía, regresan los convazos a Surquillo. El país está sumido a una crisis política profunda y toda una columna que decía, regresan los convazos a Surquillo. Palabras más, palabras menos, obviamente. Pero es increíble que esas sean las noticias hoy en día. Pero eso es producto, pues, de un ánimo de ciertas personas de querer decir como que no hay seguridad en las calles, como que los índices de seguridad, lejos de haberse bajado la tasa de victimización, han crecido. Y tenemos muy claro que la tasa de victimización ha decrecido. ¿Hay ocurrencias? Sí. Lo que no ha bajado es la percepción. ¿Y eso por qué? Si bajan las tasas de victimización, pero no baja la percepción, quiere decir que al medio hay un colchón que está alimentando eso, que se llama, ¿qué? Noticias. Noticias. Y las noticias muchas veces, al ser falsas, pues, terminan alimentando este tema de la percepción. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros aquí en Miraflores? Trabajar, trabajar y trabajar. No nos queda otra. Pero obviamente tampoco es un trabajo a ciegas. Es un trabajo que tiene que hacerse de manera coordinada y en forma planificada. Yo insisto que tiene que haber muchísima coordinación con la Policía Nacional. ¿Por qué? Esto no es ningún secreto. Porque los serenos son una fuerza civil. Una fuerza civil que todos sabemos no portan armas, no pueden detener, no tienen capacidad para iniciar procesos investigatorios. Lo he dicho en más de una oportunidad. La Policía tiene esas otras facultades. Nosotros, dentro de la Fuerza del Serenazgo, tenemos algunas facultades propias de lo que se hace acá, de lo que se trabaja acá. Hay que poner las fuerzas todas en conjunción para el trabajo que queremos hacer. Entonces, otra vez, nuestro trabajo es planificar, coordinar debidamente y actuar en las calles. Eso es algo que se viene haciendo, sin duda. Tenemos las reuniones de los días lunes, de los días jueves, las reuniones que hay acá. Pero también quiero pedirles a los jefes de área más acción, más supervisión. Y también, obviamente, a cada una de las dependencias, a las dos comisarías que tenemos en el distrito, a la gente suruno que nos apoya con la presencia de sus vehículos. Esto es algo que es continuo. La lucha contra la delincuencia no es un tema que se hace un día sí y un día no. Es todos los días de Dios, a toda hora. 24 por 7 por 365 días. Eso es, así es fácil. Coronel Augusto Vega me ha pedido el uso de la palabra. Tiene la misma. Sí, señor alcalde. Para informar al comité, también en aras de esa coordinación que usted manifiesta con la Policía Nacional, estamos apoyando con la unidad, una Custer, en recoger todos los días, en cuatro turnos de servicio, 50 efectivos del Escuadrón Verde, de los cuales 25 están viniendo al Área 1 y 25 efectivos en el Área 2. Eso permite también tener una mayor presencia policial en las calles en el turno de la mañana y en el turno de la tarde hasta las 22, 23 horas. Entonces, estamos apoyando en recoger ese personal en hora de la mañana, muy temprano, retornándolos y traer un nuevo contingente en hora de la tarde. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces, si no hay más intervenciones, a darle el uso de la palabra al señor representante de la comisaría de Miraflores. Muy buenos días con todos, señor alcalde. Apuntalando lo advertido anteriormente por el señor coronel Vega, quiero manifestar que estamos en una excelente coordinación. El nivel es alto. Es más, hasta los puestos fijos que se están nombrando con ese personal de apoyo que es un número importante, me han visitado los jefes de área, algunos jefes de área, y se ha coordinado y establecido los puestos fijos que se están cubriendo que permitan de tal manera una mejor cobertura del servicio. En esta semana hemos tenido un total de 11 detenidos, 10 por flagrancia y un requisitoreado. Lo más resaltante sería lo que ha pasado el día de hoy, 0545, que hemos... ha sucedido un robo a la altura de la cuadra 5 de la avenida Santa Cruz en el local de Dockers, con la modalidad del compasso. Yo vengo de ahí, me he entrevistado con el administrador y el vigilante. Lo que pasa que circunstancialmente, no es una justificación, pero es una explicación, el patrullero que estaba asignado en esa troncal, minutos antes había sido desplazado como consecuencia de un accidente de tránsito grave que había sucedido en la vía expresa. Se ha estacionado el carro, un Yaris negro delante del local, y como el vigilante estaba dormido, porque el vigilante lo ha visto, o sea, han bajado y lo han encayonado y han metido un compasso a la mampara y se han llevado pantalones. Según manifestó primigeniamente el vigilante, eran 10 pantalones que estaban encima. He ido y del estante todos los pantalones que estaban abajo están. O sea, yo le doy una lectura a esto, que no estamos desprotegidos, porque si estuviéramos protegidos ellos se demoran más de 3 minutos. Entonces eso ha sido violentamente. En un minuto ha agarrado lo que han podido encima y se han ido. Pero de todas maneras estoy disponiendo que se refuercen toda esa avenida. Voy a coordinar ahora con el señor gerente y téngalo por seguro de que como siempre estamos trabajando y poniendo todo por la jurisdicción. Eso sería lo más resaltante, señor alcalde, señores miembros. Sí, muchas gracias. Nosotros también recibimos la información temprano de este hecho, que es un hecho sin duda lamentable. Ahora, si lo analizamos fríamente, es un hecho que tiene una naturaleza absolutamente deleznable, ¿no? O sea, llega un vehículo, se estaciona delante de un lugar donde están los estacionamientos para recibir a los clientes. El vigilante que se supone está haciendo vigilancia en esa zona está dormido. Esa es una invitación para que puedan delinquir. No lo estoy justificando. Y se roban dos bolsas con pantalones. O sea, fíjense todo el riesgo que toman estos delincuentes que no son delincuentes aparentemente, no lo puedo determinar yo, pero por apariencia no son unos delincuentes muy avesados sino que rompen una mampara para llevarse dos bolsas de pantalones. A ese nivel hemos llegado de que roben pantalones. Y con todo el riesgo que eso implica de uno y de otro lado. Pero eso no debería ocurrir. O sea, más allá del análisis frío, eso no debe ocurrir. Porque eso, la muestra es que estamos frente a una sociedad que está enferma. Que está enferma robando continuamente y que lejos de tener mejoras o avances hay gente que está encontrando que la delincuencia les trae algunos beneficios que no debería ser así. ahora hay que analizar el tema de la placa hay ahí unas cámaras el local también tiene cámaras hay que verificar de quién es ese vehículo por ahí creo que puede venir rápidamente una acción que en conjunción con la de Vincry podría hacerse algo para poder rápidamente detectar si esta es una banda que está operando en el distrito si es un tema aislado pero lo que sí les quiero pedir es que no nos quedemos solamente en el hecho sino que comencemos a desmenuzar el hecho porque de ahí vamos a sacar algo que puede ser valioso para el futuro ese mayor adelante señor alcalde tengo entendido que de acuerdo a su normativa ellos están obligados a tener cámaras de seguridad en los establecimientos comerciales no sé si me equivoco de ser así o de no ser así sería bueno exigirles porque cuando yo he ido a hacer la ITP la inspección técnico policial con el de delitos ese local solamente tenía una cámara interna que enfocaba el acceso nada más principal el resto eran puntos ciegos externamente tampoco tienen de repente no es su obligación legalmente no lo sé pero sería bueno que a través de la municipalidad se coordine y se viabilice esta propuesta de que en la medida de lo posible ellos también cubran eso esos riesgos que van a ayudar mucho a la identificación porque son delitos violentos pero muy rápidos muy rápidos y nos ayudaría grandemente si ustedes de repente convocan a los empresarios y y los concientizan de que ellos también son parte de de la seguridad nos ayudaría mucho eso sería todo si nosotros tenemos una ordenanza en ese sentido que obliga a determinados locales con tipo de aforo y con ciertas formas a tener cámaras probablemente esa cámara que usted menciona es una de las cámaras o la cámara no lo sé habría que verificar el cumplimiento de esto yo creo que el primer círculo de seguridad es un círculo interno un círculo propio de la de la empresa que implica pues tener cámaras bien puestas implica que el vigilante no se duerma implica algunas medidas de repente una alarma que detecte que por cercanía de calor a una hora determinada o gente que se yo se active y que y que no se produzca esto pero muchas veces el empresariado y no con esto quiero echarle la responsabilidad pero muchas veces el empresariado gasta lo menos que que puede gastar en tema de seguridad y cuando les pasa algo ahí sí dicen ¿dónde estuvo la seguridad? ¿no? la ordenanza es la 375 por si acaso que tenemos nosotros quien la quiera buscar la pueden chequear creo que el coronel tenía algo que quería decirnos solamente para agregar dentro de la estrategia que tenemos nosotros como gerencia ciudad ciudadana está en el empadronamiento de todo lo que es vigilante y seguridad privada eso lo hacemos a comienzos de años y permanentemente en el transcurrir de la semana y los meses hablamos con los vigilantes dando la instrucción de seguridad inclusive dándole los teléfonos lo que hemos podido detectar últimamente es de que estos vigilantes en su mayoría como lo ha dicho el comisario de Miraflores duermen durante la noche o sea no cumplen o sea ese círculo de seguridad se rompe por negligencia propia de los vigilantes de estos establecimientos entonces ya se ha dispuesto de que nuevamente retomemos este tema de dar instrucción a los vigilantes reunirnos con ellos darle los teléfonos nuevamente y hacer un nuevo empadronamiento de todas estas personas que hacen una función de seguridad que colaboran en una función de seguridad entonces en eso estamos doctor a ver vamos a hacer una cosa que es directa si el serenazgo está rondando si el serenazgo puede detectar quien está durmiendo o quien no o detecta quien está durmiendo o quien no que le toquen la mampara que les avisen oiga señor que hace usted y deberíamos hacer otra cosa también dejar una notificación preventiva a los dueños de los locales diciendo ayer a las 23 horas hemos pasado por acá o a las 3 de la mañana lo que fuere y hemos visto que su vigilante estaba dormido ¿no? entonces se les oficia nada más y ahí os tomarán la decisión del caso y además eso nos cura a nosotros porque va a decir ok el vigilante se quedó dormido lo habíamos advertido que ese hombre dormía a esa hora y que nadie lo vigilaba porque eso saben los ladrones hay que dejar unas notificaciones yo sé que eso nos va a generar más trabajo sí, es verdad pero son las medidas creativas que nos ayudan a ir generando prevención ¿de acuerdo? sí señor mayor señor alcalde considerando la característica principal del distrito que es eminentemente turístico comercial sería bueno también considerar la participación de un representante del gremio de los negocios que están en la jurisdicción y es más como un punto de partida yo me pongo a disposición de su unidad de destrucción podríamos generar esta empatía y esta alianza estratégica con ellos con un taller donde ellos se entronizan en el concepto que seguridad no es gasto seguridad es inversión un taller y los atraemos y los comprometemos con el trabajo que están porque acá estamos todos los representantes de las entidades públicas y de las organizaciones civiles pero el empresariado también tiene que comprometerse para que no pasen situaciones como estas que definitivamente van a pasar porque pasan van a pasar Londres que tiene cámaras en todas las esquinas pasan todos los días roba pero si podemos minimizarlos y reducir el impacto social con esas medidas eso sería todo señor Calde bien tomamos nota de esto y consideramos que es una buena una buena sugerencia vamos a implementarla de acuerdo gracias mayor Pozo por su intervención le damos el uso de la palabra al mayor Barranzuela que es el comisario de la comisaría de San Antonio gracias señor alcalde señoras integrantes del COICETE tengan muy buenos días ciudadanos cuando miran a través de Mira TV con relación a la semana en lo que es la comisaría de San Antonio se han realizado 10 operativos hemos tenido 5 detenidos que su mayoría ha sido por alcoholemia y algunos hechos delictuosos también que han sido intervenidos en Florencia en San Antonio en la actualidad del día martes 12 tenemos 58 efectivos de apoyo 50 de ellos del escuadrón verde y 8 de diferentes unidades los mismos que son divididos en dos grupos trabajan ellos 8 horas de 7 la mañana 15 horas y de 15 a 23 horas están ubicados en los diferentes puntos bueno que el que habla les ha encomendado de acuerdo a la problemática que tenemos dentro de la jurisdicción y siempre tenemos muy buenas coordinaciones con personal de serenazgo para también que nos apoyen en el traslado de esos efectivos desde la comisaría a esos puntos porque por la situación de nuestros patrulleros también para no descuidar también en ese momento el patrullaje policial relativamente ha sido una semana tranquila estamos pendientes de los hechos que también pueden suceder en otras jurisdicciones que hasta el momento no han llegado a nuestra jurisdicción y espero que tampoco lo hagan muchas gracias yo creo mayor que en la medida en que nosotros le pongamos el máximo esfuerzo estos hechos no van a llegar o no deben de llegar a la comuna a la jurisdicción en ese sentido todos estamos comprometidos a ello me parece que el comandante Emilio Valverde quiere hacer uso de la palabra adelante por favor gracias señor alcalde miembro del codice como usted mismo lo ha dicho es un compromiso de todos nosotros y hemos puesto bastante interés mi comando a través del apoyo es más de los tres vehículos ahora tenemos cinco en el día y en la noche lo reforzamos con siete seis a siete más el carro de control el día de hoy yo he estado en el momento del robo yo he estado en el malecón para salir por tenía la intención por salir por 28 de julio hubo una alerta de 105 de persecución pero no sabíamos de qué y que se dirigía por la vía expresa con dirección a Miraflores cuando uno va por la vía expresa trata de salir al avión a circuito de playa y yo entonces he estado escuchando escuchando y los la fuerza importante que tiene emergencia es que cuando se escucha eso todas las unidades es una manera de vivir de ellos ¿no? todos se van a veces de repente puede ser negativo porque descuidamos cierta zona pero todos van al alcance esa es la adrenalina que nosotros le ponemos y cuando yo llegué a Reducto efectivamente ahí lo hemos bloqueado a esa camioneta que había hecho había ocasionado un accidente de tránsito choque y se había dado la fuga con heridos se da la fuga es una camioneta deduzco que también el comisario como dice Gargado han salido seguramente han escuchado esa información porque han entrado a su jurisdicción de Miraflores creo que es una cosa fortuita lo de justo coincide con esa intervención yo noto en la aproximadamente de cuatro a seis y media siete un estricto control de las fuerzas de seguridad comisaría nosotros mismos Cobras que nos está apoyando de Lima y la verdad considero que ha sido fortuito se ven patrulleros yo noto los patrulleros yo soy todos los días yo salgo a excepción de los días domingos que me tomo día libre y por eso veo que hay un compromiso entonces considero que esto ha sido fortuito señor alcalde y es el interés nuestro nuevamente un carro negro es un carro que lo tenemos ya en la mente y la idea de la consigna es todo carro negro en la noche intervenirlo entonces estamos en eso esperemos que pronto haya resultado y podamos intervenir a estas personas es lo que quería comunicar el señor alcalde muchas gracias habría de todas maneras que hacer un análisis si es que esto es fortuito que lo puede ser o si es un digamos accidente provocado con la fuga también adrede para llevar la atención hacia esa zona y ahí entrar a tratar de robar o robar con esta modalidad del combazo hay que chequearlo yo no descarto nada porque los delincuentes muchas veces lo que hacen es jalar la atención hacia un lado y actuar en otro lado eso como para el análisis claro o sea cuando hay esto es la prevención cuando se ven a los vehículos en movimiento hasta los puestos fijos que yo tengo los hago mover ya no los dejo fijos antes estaban fijos ¿se acuerdan? hasta que se quedaban dormidos todavía ahora ya salen o sea en esa de 4 a 7 se mueven se quedan se mueven o sea se ven más carros se ven más luces entonces el delincuente sabe que a esa hora no hay mucho tráfico se detecta en minutos se le va a intervenir no puede escapar entonces pienso que en ese momento ellos están van a estar eso no dice que van a estar todos los días buscando esa oportunidad por eso que digo fortuito ellos siempre van a estar cuando nos descuidemos bajemos los brazos ellos van a intervenir pero mientras vean vehículos en movimiento lo dudo que se atrevan eso es lo que yo quiero decir muy bien muchas gracias hay que seguir entonces con ese movimiento y con ese patrullaje que está sin duda mucho mejor que el patrullaje que teníamos hace algunos algunas semanas o meses atrás o sea hay un incremento hay un mejor trabajo hay una mayor acuciosidad lo cual valoramos pero tenemos que seguir porque como hemos dicho es una oportunidad un solo hecho nos malogra toda la foja digamos del buen trabajo y el servicio muy bien no sé si tenemos alguna otra intervención perdón le damos el uso de la palabra al coronel Vega de nuevo quiero agregar el día de ayer el señor Pasano se comunicó con el general Jananel que ha ascendido a teniente general es el número 2 de institución policial y se le ha planteado algunas medidas de seguridad que queremos que la policía nos apoye entre otras cosas que se conversó con él es el apoyo del escuadrón de emergencia con su personal disponible para que puedan subir a los vehículos del serenazgo entonces le ha parecido muy buena iniciativa en el cual seguramente vamos a conversarlo más adelante de repente va a llegar a una disposición directa del general Jananel entonces y en eso estamos tratando de llegar a las altas esferas para que apoyen la gestión de los señores oficiales que se encuentran acá presentes y poder manejar la situación delincuencial que en todo Lima es complicado difícil y que está sucediendo en todos los distritos entonces queremos minimizar estos hechos en Miraflores y por motivo por el cual estamos coordinando a nivel de la alta gerencia digamos así de la policía nacional sí y yo solo quiero hacer un paréntesis antes de darle el uso de la palabra al comandante Valverde que ha vuelto a levantar la mano el día miércoles nos visitó la señora Gloria Manzotti que es responsable del PNU de Panamá para temas de seguridad y yo creí necesario invitarla a que conozca la central de seguridad ciudadana fue con el coronel Vega y la verdad que después me escribió y me dijo que lo que ella ha visto que se está haciendo acá no lo ha visto en los sitios de Sudamérica que ha podido visitar o las experiencias que ha podido conocer entonces hay claramente un trabajo hay claramente una una idea planificada una política que se está desarrollando ahora frente a esa situación frente a esa política cuando hay estas ocurrencias o estos hechos lo que tenemos que hacer es ver cómo reforzamos nuestras políticas para que los hechos se minimicen lo hemos dicho siempre lo que nosotros tenemos que buscar es tolerancia cero a la delincuencia todos coincidimos de que es prácticamente imposible impedir hechos delictivos ¿no? y voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo me voy a salir por un momento del tema del Comité de Seguridad Ciudadana cuando pensamos en los robos menudos que hay sabemos que los robos menudos son por lo general de bicicletas una bicicleta que uno deja ahí y viene alguien con una cizalla y se la roba entonces uno piensa en lugares ideales y dice en Amsterdam por ejemplo donde la gente se mueve mucho en bicicleta en el imaginario colectivo la gente cree que en Amsterdam no tocan las bicicletas o que no las roban yo los invito a que ustedes hagan una evaluación no me crean a mi lo que les estoy diciendo hagan una evaluación investiguen la cantidad de robos de bicicletas que hay en Amsterdam es altísimo ¿no? primer mundo Europa uso de bicicletas costumbre bueno ahí hay robos de bicicletas altísimos entonces en este ejemplo que he puesto que nos hemos salido por completo del comité de seguridad ciudadana vemos claramente que ocurrencias hay en todo el mundo se ha puesto el ejemplo de Londres por decir algo también hace un rato por parte del mayor pero lo que queremos decir es que si hay ocurrencias tenemos que pensar cómo atacar esas ocurrencias y hay que poner el máximo de fuerza yo he visto que hay más patrullaje yo he visto las unidades sur 1 moviéndose sí es correcto estamos en un proceso de mayor búsqueda de resultados con compromisos de las dos comisarías con compromiso de serazgo pero también así como cuando veo estas cosas buenas a veces detecto algunas cosas que no necesariamente son las mejores y eso hay que corregirlo siempre hay que ajustarlo y cuando se ajustan esas cosas que no son buenas que se pueden percibir en el camino ahí podemos tener mejores resultados Comandante Valverde usted quería decirnos algo sí una buena iniciativa porque hay que buscar las maneras y las soluciones se han estado dando en partes estas por ejemplo a diferencia de las comisarías que tienen unidades modernas nuevas del año las de emergencia ya están por su cuarto año y a diferencia de las comisarías los patrulleros de radiopatrulla no descansan las 24 horas se les da entonces es lógico que esos carros están cayendo a como que hoy día puedo tener 5 disponibles y mañana no los tengo porque todos los días los vehículos caen por diferentes motivos entonces nació esa idea como ustedes tienen la disponibilidad de patrulleros de vehículos al estilo que hacen el integrado yo en coordinación basta un teléfono nomás para decir necesito uno o dos vehículos porque han caído y tengo ese personal disponible en vez de tenerlos en base o que salgan en otros vehículos como apoyo es perderlos pero si ustedes tienen esa movilidad yo tengo la gente podemos sacarlo entonces eso es magnífico y de hecho la diferencia lo que pasa es que el resto de integrados solamente se ha hecho para las comisarías más no para la radiopatrulla entonces si eso se podría solucionar si el general Janane lo ve magnífico yo estoy llano a poder y creo que sería mucho mejor se verían más unidades móviles todavía y que mejor con respaldo de los efectivos yo le respondería comandante primero muchas gracias y en segundo término lo hicimos desde ayer de una vez lo hacemos desde ayer ya lo cerramos hace dos años o mejor hecho hace un año atrás en la conferencia no al de ejecutivos que se realizó en Paracas al igual que este año alguien expuso diciendo que había una frase que era característica de los peruanos algún día lo haremos ¿no? felizmente que ya algunas de las cosas de algún día se van cumpliendo porque algún día clasificaremos al mundial bueno ya lo logramos entonces como ya se logró esa clasificación al mundial hay que decir no algún día vamos a derrotar a la delincuencia no hay que derrotar a la delincuencia entonces esa mentalidad tiene que venir pero ¿qué fue lo que propuso esta persona que dijo algún día es hoy no es algún día se hará algún día es hoy yo digo algún día fue ayer ya lo hacemos desde ayer listo cerrado vamos a darle la forma no más porque yo sé que a veces la policía tiene sus formas y hay que cumplir esas formas yo no pretendo que nos saltemos las formas pero si de mí dependiese me saltaría las formas y haría que ya estén todas las cosas en la calle porque el resultado es lo que manda no el convenio la cosa el esto el sello la firma del tal o cual no el resultado entonces le voy a encomendar al coronel para que se ponga en contacto con usted y que hagan las cosas para que ese patrullaje integrado también sea un patrullaje novedoso un patrullaje de buena voluntad de querer hacer las cosas que las tiene Sur 1 las tiene usted como comandante nos los ha mostrado no solamente en el tema del patrullaje sino en las mejoras de su local para su personal o sea hay que pensar como lo hemos dicho más de una oportunidad fuera de la caja si nos quedamos pensando dentro de la caja vamos a tener los mismos resultados de siempre si salimos de la caja y comenzamos a buscar resultados por otro lado vamos a encontrar esos otros resultados y nos vamos a distinguir Nueva York de hace 15 20 años atrás era una ciudad donde no se podía ni caminar sobre todo en las noches porque la delincuencia era absolutamente agresiva y yo lo he contado en más de una oportunidad una vez yo fui a un hotel allá y había entre en la recepción entre la persona que atendía y el pasajero había un vidrio blindado así más o menos y todo se pasaba por debajo de una cajita el pasaporte las cosas para firmar y cuando yo le dije a la persona puedo salir a caminar mejor no, no a esta hora mejor ni camine vaya a su habitación y mañana con luz sale usted a caminar entonces ¿quién va a querer hacer algo así en una ciudad? llegó un comisario muy inteligente el comisario Bratton llegó un alcalde muy inteligente trabajaron en conjunto el alcalde Giuliani y ellos hicieron un trabajo con todas las fuerzas vivas con esa visión 360 grados para que la ciudad sea lo que es hoy hoy es una ciudad muy segura salvo temas de terrorismo ¿no? que es un tema que ataca pues a todo el mundo lamentablemente por las tensiones geopolíticas que pueden haber o políticas que pueden haber entonces al margen de eso hoy es una ciudad muy segura muy segura para caminar para hacer negocios para hacer cosas entonces esa visión es la que tenemos que tener pero ¿cómo se logró esto? ¿cómo se logró la mejora de la ciudad de Nueva York? ¿pensando siempre en lo mismo? no pensando que otras cosas más se podían hacer pensando fuera de esa caja para poder tener el resultado y para poner para poder darle la seguridad que los ciudadanos se merecen entonces eso es lo que tenemos que hacer este comité la virtud de este comité es que tenemos gente que está pensando acá no viene gente a sentarse calentar la banca o tomarse un cafecito como lo he dicho más de una oportunidad acá viene gente a trabajar a pensar a ver qué otra cosa más hacemos las cosas que se han hecho en este comité durante estas 331 sesiones son absolutamente notables solamente que a veces perdemos la perspectiva y como estamos jugando el partido en la cancha no nos damos cuenta no tenemos el horizonte que tiene el que está en la tribuna haber sido reconocidos cuatro veces por ciudadanos al día por temas de seguridad ciudadana haber sido reconocidos por otras instituciones de creatividad o instituciones que hacen análisis de lo que es el trabajo de las prácticas preventivas no se consigue todos los días o sea y tampoco lo estamos persiguiendo nosotros sino que son personas que lo miran desde afuera y esto lo reflejan en estos reconocimientos o lo que está haciendo la católica últimamente la católica está haciendo un análisis de las buenas prácticas de Miraflores y una de las buenas prácticas que está analizando es la de seguridad ciudadana y eso se va a plasmar en un libro se va a plasmar en un libro para que el día de mañana este libro sea una suerte de guía metodológica o de forma de pensar para las personas que hacen administración pública ¿no se sienten orgullosos de eso? por supuesto cuando nosotros no estemos acá el libro ese perdurará y será una buena práctica que ha sido construida por todos y cada uno de ustedes y que servirá de base para el futuro para otras organizaciones y habrá gente también de repente más inteligente más dedicada más capaz que podrán tomar eso como base como piso para seguir construyendo en buena hora si así es ¿no? esa es la idea entonces lo que tenemos nosotros que hacer cada día viernes que nos juntamos acá es renovar nuestro compromiso y pensar ¿qué más podemos hacer? ¿qué más? ¿dónde está el tema? lo peor que puede pasar para una persona en general en general es anquilosarse es decir no ya yo ya llegué a mi a mi techo no tengo más que hacer ya todo lo que hice ya que bueno mis medallitas mis galones mis cosas no no uno no puede quedarse tiene que seguir así fíjense el otro día conversaba con un grupo de personas mayores acá en la municipalidad gente que yo pensé que ya ellos habían dicho prejuicio mío ¿no? siendo habían dicho ya no tengo más cosas que hacer me dedico a mi familia a mis actividades sociales no esta gente estaba mayores mayores que todos los que estamos acá están emprendiendo y están presentando proyectos de emprendimiento y este uno está parte de este grupo no me dejará mentir el doctor Contreras ni el doctor Mesa que son personas que están involucradas a Innova Miraflores y al centro de innovación esta persona se ha presentado un proyecto y ha sido calificado como uno de los 10 proyectos que se están incubando en nuestro centro de innovación ahí hay un aprendizaje muy grande de gente mayor de gente que uno podría decir van a seguir pensando dentro de la caja por el resto de sus vidas esta gente ha decidido no salirse de ese pensamiento tradicional para innovar y la innovación no es un tema solamente de la tecnología la innovación es un tema que toca y que de hecho está presente en todos los aspectos de la vida yo puedo poner ejemplos que se me ocurren así impresionantes para decir aquí hay innovación pero si seguimos haciendo más de lo mismo vamos a tener los mismos resultados de todos los días esa no es una frase mía sino me parece que es una frase de Einstein que era un tipo que pensaba fuera de la caja yo el otro día conversaba con no sé si está Jacobo por acá Jacobo Ruiz estuvo hace un momento yo le decía por ejemplo y lo pongo como un elemento sobre la mesa si yo fuese el párroco de aquí de la iglesia del costado ¿qué haría para atraer más feligreses? aprovecharía los días domingo que hay un montón de deportistas por acá y haría una misa al aire libre con gente vestida de deporte admitiría que vayan con sus shorts con su ropa deportiva mucha gente no va no entra a la misa porque no los dejan entrar con la ropa deportiva increíble ¿no? o sea es pensar que tienen que hacer cosas tradicionales o haría más más atractivo el sermón no sé si me tocase ese rol ¿qué haría si fuese comisario? siempre me pongo en esas en esas hipótesis o si fuese bombero o si tuviese una responsabilidad en el Casimiro o si fuese profesor entonces hay que jugar mentalmente con cosas creativas innovativas y por un momento ustedes también pónganse en los zapatos de esta de esta alcaldía de este liderazgo ¿qué más se puede hacer? ¿cómo contribuyo? ¿qué puedo hacer para mi comité? por ejemplo me gusta la idea esa innovativa sin duda de tener una suerte de patrullaje integrado con la gente que en vez de tenerlos con los brazos cruzados en el cuartel puedan salir a la calle y entonces eso es importante si seguimos pensando igual que siempre o si nos burocratizamos estamos muertos ¿cuántas veces lo he conversado? acá hay varios funcionarios y varios varias personas vinculadas a la municipalidad cada vez que puedo hablar de que no debemos estar burocratizados lo digo pero lamentablemente pues tenemos esa mentalidad de primero es el papel después es el sello después es la revisión que no sé qué que no me vaya a caer la contraloría que inspectoría y al final ¿qué pasó en el camino? no pasó nada y de repente si lo traemos al tema de seguridad ciudadana los delincuentes hicieron su agosto porque mientras que estamos esperando que se produzcan los milagros los ladrones siguen actuando y eso es lo que tenemos que romper a ver les pregunto ¿a cuántos de ustedes les encanta que les digan burócratas? levanten la mano con confianza nadie ha levantado la mano claro porque el término burócrata suena feo horrible yo tampoco la levantaría porque a mí me gusta que hayan resultados no que hayan papeleos cosas si les dicen si alguien les pregunta ¿a cuántos de ustedes les gustaría por ser destacados por su dinamismo y por la producción de resultados? creo que el primero que levantar mano voy a ser yo y seguro que van a seguir ustedes porque eso es lo que queremos el resultado y no el tema del del pimponeo ¿me dejo entender cuando digo el pimponeo? a veces los peruanos somos campeones para el pimpón debemos ir a las olimpiadas más a menudo pan se la pasamos al otro ¿no? y un pimponeo ni un pasavoleo ni el pasavoleo ni el pimponeo eso no es bueno no, este ¿por qué no han puesto el árbol allá? ah, no, no, no alcalde no hemos puesto el árbol porque ¿sabe qué? me tienen que habilitar presupuesto para comprar el árbol ¿y por qué no te han habilitado presupuesto? no, no porque todavía no se ha aprobado el PIA el presupuesto inicial de apertura ¿y por qué no se ha aprobado? entonces somos campeones para el pimponeo ¿pasa eso en la policía o no? ah, también no hay que ser sinceros no nos mintamos si pasa aquí pasa también en la policía y pasa en todas las instituciones pero hay que romper esa mentalidad burocrática y hay que buscar el resultado si no como he dicho hay más de una oportunidad apagamos la luz nos vamos un abracito está saliendo sol de repente una cabecita en la playa o a tomar un café no sé a dónde y la pasamos mejor que estar pensando o estar actuando entonces por favor señores damas caballeros tenemos que tener muy claro regresando a lo que les conté al principio cuando estos este grupo que estaba muy activo dicen ah, que barbaridad miren lo que está pasando en Miraflores bla, bla, bla dije yo voy a tomar el toro por las astas no tengo ningún temor sabiendo que hay atrás una un caterpillar político que está moviendo esto vengan pues y quién fue cero nadie cero ¿por qué? porque no quieren dar la cara porque no saben enfrentar el problema o porque es mucho más fácil criticar antes que construir una vez conversábamos con el doctor Mesa sobre alguna persona que había escrito cosas en unas redes sociales y nos preguntábamos desde dónde escribiría esta persona desde una oficina desde un escritorio debidamente puesto con algunos tratados de cosas de lo que criticaba o qué sé yo o si lo hacía desde su cama recién levantado o levantada y haciendo la crítica por hacer la crítica y muchas veces estos criticólogos si es que cabe el término lo hacen pues de una manera absolutamente sin base qué fácil es criticar ¿no? qué fácil es agarrar un teléfono y escribir y no ser un genio 140 caracteres hace un tiempo y ahora ¿cuántos son? 280 caracteres el Twitter hay unos genios y son opinólogos que los ven ustedes por los canales de televisión por todos lados y hablan con cierta estructuración pero que están todo el día con el Twitter y la pregunta es ¿qué han hecho esas personas? no digo todos pero muchos de ellos ¿qué han hecho? ¿qué hicieron? ¿cuál fue su producción? y muchos tuvieron en algún momento alguna participación hasta política pública a veces uno rasca a esas personalidades y no encuentra nada porque es muy fácil hablar y es más difícil producir entonces damas y caballeros nosotros tenemos que pensar antes en producir más que en hablar ¿no es cierto? ¿quiénes quieren producir antes que hablar? yo levanto la mano al toque porque si bien es cierto que hablamos también hay que obviamente hay que producir el doble entonces hemos renovado nuestro compromiso todos para seguir trabajando y seguir produciendo resultados estamos en una época complicadísima políticamente hablando pero hay que mirar adelante y que eso no nos arrastre que no nos quite ilusión yo creo que la ilusión la tenemos que construir nosotros mismos y la gente va a ver ilusión en la medida en que nosotros también hagamos un trabajo que sea interesante importante que tenga frutos eso es lo que nos corresponde a nosotros y además tenemos una coyuntura que es la coyuntura navideña que hace que venga más gente al entorno entonces tenemos que trabajar el doble ¿no es cierto? un ejemplo nada más ayer se desarrolló aquí una actividad una de las varias que se desarrollan durante el día pero una actividad contra el racismo aquí en el pasaje de los pintores de hecho si ustedes salen van a encontrar todavía un banner acá que hemos puesto ese compromiso de luchar contra el racismo ¿por qué se hace en Miraflores la actividad que la propiciaba el Ministerio de Cultura? se hace en Miraflores porque Miraflores es una es un centro de atracción donde además confluyen todas las razas y todas las gentes y entonces tenemos que tener un compromiso de el respeto de la diversidad de las personas y ese trabajo también es otro trabajo en el que hay que estar hay que ponerle toda la fuerza pero ponía este ejemplo porque la gente se siente cómoda también de venir a Miraflores y de caminar por sus calles por sus plazas por sus parques ¿y eso por qué? porque hay un grupo humano que está trabajando hay un grupo humano que está haciendo que las calles sean más seguras y hay un grupo humano que está poniendo el máximo esfuerzo para que también haya orden en el tráfico para que no hayan discriminaciones entonces si tuviésemos esa mentalidad para el resto de nuestra ciudad o para el resto del país creo que estaríamos en otro en otro posicionamiento pero para eso ¿qué se requiere? se requiere gente comprometida gente con buena voluntad gente con capacidad lo he dicho en más de una oportunidad ustedes me han escuchado esto lo digo cada cierto tiempo el compromiso tiene que estar sobre la mesa y la acción también ¿no? ayer también premiábamos a unas señoras y señores voluntarios que eran 67 voluntarios que fueron reconocidos pensaba mucho en los bomberos también en ese momento que son otro tipo de trabajo voluntario pero estos eran más de las parroquias del hospital Casimir Ulloa entonces yo les decía a estas personas ayer que una de las potencias del alma es la voluntad y esa voluntad es la que termina generando los resultados imaginemos que todos nosotros hemos sido convocados a una gran carrera para correr y alguien no se siente cómodo y dice no mejor no me pongo en el partidor pero si todos nosotros nos sentimos con la capacidad con la fuerza vamos a tener la valentía de ponernos en el partidor y salir a correr esa carrera obviamente durante el transcurso del correr vamos a tener distintas situaciones clima calambres este cansancio etcétera césar castillo está acá a él le gusta correr sabe lo que estoy de lo que estoy hablando y entonces eso es lo que tenemos que tener la valentía de ponernos al partidor y salir a correr la carrera entonces ahora que se nos vienen las las fiestas tenemos que trabajar el doble o el triple sí le damos la el uso de la palabra al señor ya que ha tocado usted el tema del adulto mayor usted sabe que los sábados y domingos son los días más difíciles para el adulto mayor puede acercar un poquito su micro por favor con confianza no le comentaba no usted que ha tocado el caso del adulto mayor usted sabe que los sábados y domingos son los días más difíciles para los adultos mayores porque ley de la vida los hijos se van con los otros hijos los nietos en fin yo le sugeriría hay cuatro casas maravillosas la última que ha sido inaugurada en Tobar yo lo felicito por eso en todo caso yo le sugeriría que sábados y domingos pueda abrirse esas casas porque son los días que más necesita el adulto mayor de esa de esa distracción porque realmente es una distracción para ellos eso sería todo muy bien si usted gira ligeramente a su derecha tiene al doctor Carlos Contreras que es el responsable justamente de estas casas del adulto mayor o de la juventud prolongada entonces si yo creo coincido plenamente deberíamos tener por lo menos si no todas abiertas hacer algunos turnos de repente y eso es absolutamente válido muy bien como ya nos hemos excedido un poquito de la hora voy a levantar la sesión creo que aquí el comandante también quiere hacernos un alcance gracias señor alcalde buenos días a todos en relación al tema de la burocracia que usted comentó alcalde quería compartir con el comité un ejemplo de dinamismo que se ha dado aquí en la municipalidad circunstancialmente el cuerpo de bomberos atravesado por una reestructuración administrativa que ha culminado ya con la designación de un nuevo comandante general hace pocos días pero una consecuencia de ello ha sido la falta de trámite en nuestras solicitudes de mantenimiento hacia nuestras unidades y como consecuencia de eso actualmente hemos estado nosotros fuera del servicio con los camiones de incendio ambulancias y el camión de rescate previo a las fechas navideñas lo cual es una coyuntura que no podíamos permitir entonces y a donde va el dinamismo me comuniqué con el señor Augusto y con el señor Sergio Mesa y les transmití esta coyuntura les comenté que teníamos las cotizaciones de los talleres que habíamos obtenido a nombre del cuerpo de bomberos e inmediatamente me ayudaron y me dijeron ok ingresa las unidades a los talleres y después tramitas las solicitudes estas cotizaciones a nombre de la municipalidad pero no esperaron digamos el trámite antes de tomar la acción y como consecuencia de ello hoy tenemos ya operativa la ambulancia y estamos en las coordinaciones para el mantenimiento de los otros dos camiones que nos están faltando pero es importante digamos esta relación y esta reacción rápida que nos permite estar en servicio en un plazo inmediato y regularizar después simplemente un tema de un trámite quería compartir con todos básicamente ese ejemplo gracias le damos las gracias al comandante Espinosa por la expresión y por su reconocimiento de que siempre se está tratando de buscar el resultado para el beneficio del ciudadano porque el ciudadano no no tiene la capacidad ni tiene por qué tener la capacidad de saber qué pasa que el papel que las cosas bien lo que yo puse como un ejemplo del tema de los árboles es real a veces para poner un árbol que el privado puede ir al vivero lo compra y lo planta se acabó para nosotros es todo un tema tener que hacer las cosas como manda la ley me parece que alguien más quería hablar si comandante tiene usted el uso de la palabra señor alcalde buenos días señores miembros del CODICET solamente rápidamente para unir a unarme al trabajo que está efectuando las unidades de prevención nosotros también por disposición del comando y dada las proximidades de las fiestas navideñas y de año nuevo también estamos apoyando con las unidades que nos ha cedido en la municipalidad en hora de la madrugada y directamente a cargo del oficial de permanencia de la comisaría es decir de cuatro a seis y media de la mañana una coordinación directa a través de una radio y de lo cual va a permitir también un apoyo adicional a lo que es la hora de prevención por estos días al margen o sin prejuicio de las investigaciones que tenemos pues de cinco jurisdicciones policiales lo llevamos a cabo conjuntamente con el comisario público hay un hecho recurrente que ha estado sucediendo estos días y quisiera de repente a través de digamos dirigirme a los vecinos a través del medio televisivo que es el cuento de la llamada o el anonimado del delito contra el patrimonio estafa en la modalidad de cuento de la llamada y que está originando en medio económico en los vecinos distritos pudientes uno de ellos denominado pudientes entre ellos miraflores entonces le pediría a los vecinos que de alguna forma adopten algunos métodos alternos de comunicación con sus empleadas con las empleadas del hogar porque está sucediendo recurrentemente en estos distritos entonces para que no sean sorprendidos y de alguna forma pues cuando llegan a la de PINCRI responsabilizan muchas veces a la empleada del hogar que muchas veces y en la mayoría de los casos no tienen absolutamente nada que ver y piden que se le detenga y bueno hay cuestiones adicionales que en realidad no queremos que sucedan simplemente tomando alguna medida de prevención por parte de los dueños de estas viviendas es todo les voy a contar ya que usted toque ese tema algo que ha sucedido hace poco con una vecina le recibe la llamada la empleada y le dicen a la empleada dice la señora que por favor saques toda la platería que la van a la van a limpiar y dice también el señor que las computadoras las pongas en una maleta todavía pidieron maleta y la cámara de fotos también todo porque también les van a hacer un mantenimiento fíjense como hablan de manera genérica platería y computadoras normalmente algo de plata alguito hay aunque sea un aro no sea algo y lo van a sacar o una computadora casi todas las casas hay una computadora hoy en día que estamos con el tema cibernético en la mano bueno ahí no queda la cosa la empleada baja el edificio y en el en el ascensor o en la sala del ascensor se encuentra con el señor el dueño de casa y dice ¿cómo está señor? buen día ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿alguna no vea? no, ninguna y ya salen con las cosas y las entrega al carro cuando el señor llega a su casa la chica sube y le dice oye ¿y estas cosas de la computadora? ah no pues he cumplido lo que usted me pidió o sea fíjense el nivel de negligencia o de colusión no lo sé porque ya esa negligencia podría parecer que hay algún tipo de colusión porque si yo soy el empleado o la empleada del hogar y me encuentro con el señor y le digo señor estoy bajando las maletas que usted me pidió o estoy bajando la computadora que usted me pidió o señor usted me pidió que yo baje estas maletas ¿no? y él mismo también al ver que bajaban algunas maletas y cosas se ha debido preguntarle ¿qué pasó? o sea hay una situación de los dos lados ¿no? y eso al final termina afectando nuestras estadísticas pues el otro día tenía una persona que me reclamaba por estas cosas y yo le decía ¿y qué hicieron ustedes? bueno no los quiero cargar con esto les deseo un buen fin de semana solamente para terminar hay que tener en cuenta que estos señores son profesionales en la labia que no solamente pueden engañarnos a nosotros y con mucha más razón a una persona que de repente es iletrada o de repente tiene conocimientos muy conocidos mínimos entonces siempre hay que tomar en cuenta eso es una persona que conoce mucho del tema es muy hábil para hablar y ahí tiene metodologías inclusivas para poder convencer a las otras personas creo que usted nos contó que usted lo habían llamado también ¿no? pero no cayó no cayó está muy bien bien muchas gracias levantamos la sesión gracias 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 gracias